¡Hola bellezas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da muchísimo gusto volver a saludarlos nuevamente en otro video, claro que sí. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir cómo fue que yo realicé mi propio aceite de limón. Si esto les interesa, por favor, quédense a verlo. Y para hacerlo vamos a necesitar de uno a dos limones amarillos. Acá en México se le conoce como limón real, pero bueno, son estos amarillos grandotes. Vamos a utilizar aceite de oliva extra virgen, preferentemente orgánico, pero si no, pues aceite de oliva extra virgen. Un frasco de vidrio, también de preferencia que el frasco sea oscuro, pero igual, si no consiguen un frasco oscuro, no hay problema, este les sirve. Bien, eso es todo. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Bueno, es súper fácil. Una vez que ya tenemos nuestros limones muy, muy bien lavaditos, pero muy, muy bien lavaditos, vamos a comenzar a quitarle la cáscara. Con muchísimo cuidado, ya que lo que requerimos es sacar nuestra cáscara, pues lo más delgadita posible y cuidando que no tenga esta parte blanquecina, que es muy amarga. Bueno, hay que sacarlo sin esta partecita blanca. Miren, aquí les muestro la diferencia entre uno y el otro. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar como esta que tengo acá. Obviamente la cáscara que vamos pelando la vamos poniendo en nuestro frasco, desde luego ya previamente lavado. Una vez que terminemos ya solo agregamos el aceite de oliva extra virgen. Bueno, este es un poco el tanteo. Lo que necesitamos en realidad es que, bueno, se cubra por completo nuestra cáscara de limón. Yo calculo que le agregué unas 5 cucharadas, más o menos, y yo solamente estoy haciendo un limón. Entonces, a prox, es 5 a 6 cucharadas por un limón. Cerramos nuestro frasco y lo vamos a dejar macerar durante al menos 15 días. Yo lo dejé durante 20. Es muy importante que siempre lo mantengan en un lugar fresco y oscuro. Recuerden también todos los días, pues darle su movidita a nuestro frasquito. Lo movemos y luego lo volvemos a poner en el lugar oscuro. Pasando el tiempo, solo hay que colar y reservar. Y tendremos nuestro aceite de limón listo para ser usado. Recuerden que el aceite siempre debemos guardarlo de preferencia en lugares oscuros o bien guardarlo en frascos oscuros. Esto es muy importante para mantener intactas sus propiedades. Muy pronto les mostraré los resultados de este aceite junto con la mezcla de algunos otros más para aclarar y rejuvenecer nuestra piel. Así es que no olviden suscribirse al canal para no perderse estos videos. Déjenme su comentario para ver cómo les funcionó a ustedes, si ustedes ya lo han hecho, cómo lo han hecho. Bueno, lo que ustedes me quieran decir, comentar, son bienvenidos. Y si este video les gustó, por favor compártanlo, regálenme un like. Espero verlos bien prontito en otro video. Bye, bye. Chau chau. Chau chau.